Bueno, continuando con todo esto, vamos al apartado de configuración. Recuerda que para entrar ahí, bueno, le damos clic aquí, donde puede aparecer tu foto o letras que tienen que ver con tu nombre, y le damos clic a configuración. Como vemos, esta configuración es general, ¿ok? La primera opción que sale aquí al inicio, y tenemos la posibilidad de cambiar, en este caso, el tema de, que es el tema, digamos, de cómo se ve. Puedes cambiarlo por predeterminado, oscuro y contraste, ¿ok? El contraste, bueno, por ahí, yo la verdad no soy fan ni del oscuro, ni de contraste, simplemente lo manejo así, con el de predeterminado, que es como el light, que regularmente vas a encontrar en herramientas de desarrollo, es decir, el que es como base de color blanco o un color gris, normalmente se maneja así, con el nombre del light, y de luz, es ligero a veces, a veces hay traducciones raras, ¿no? Pero, este, el tema, este, lo manejan como oscuro, a veces, no sé por qué he escuchado algo, creo que sobre todo en España, igual y me estoy equivocando, pero sí lo he escuchado algunas veces, como robusto, ¿ok? O como pesado, también lo he escuchado, y a veces lo manejan como ligero, el tema de luz, ¿no? Pero bueno, así es como lo manejan, y está la opción, te digo, predeterminado, el oscuro y el contraste alto, ¿no? Entonces, la verdad, yo lo manejo aquí, como predeterminado, luego aquí viene el apartado de prediseño, elige, como decías, navegar entre los equipos, hay dos posibilidades, la cuadrícula o lista, personalmente, yo prefiero cuadrícula, ¿ok? Pero bueno, al final, si tú quieres trabajar con lista, pues, adelante, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que en cuadrícula caben más elementos en una sola pantalla. En la lista, normalmente, como es la lista, se expande, es larga de los elementos, pues, puedes ver tres, cuatro, a lo mucho. En el tema de cuadrícula, normalmente, puedes ver hasta, no sé, ocho, por ejemplo, ¿no? Más o menos como los cuadros que se ven aquí. Por lo tanto, bueno, es la opción que a mí me agrada, ¿no? Luego, aquí abajo, viene un específico, un apartado sobre el tema de la aplicación, y te lo dice, para iniciarla, presiona la tecla Control, ya sí, con los tim, bla, 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 bla. Pero lo importante aquí son las opciones que nos prestan, ¿ok? Para trabajar. Iniciar la aplicación automáticamente, eso quiere decir que, bueno, vas a iniciar tu Microsoft Teams. O sea, cuando te inicia tu computadora, también se va a iniciar Microsoft Teams. Yo, por ejemplo, en máquina Windows, sí lo tengo. De hecho, así se puso por defecto. Nunca lo quité. Y aquí en Apple, pues, no lo... En mi Mac nunca lo he habilitado, ¿vale? De hecho, creo que lo quité, de hecho, porque me molestaba un poco. Entonces, bueno, depende, es cuestión de gustos. En mi máquina Windows me da igual, no me molesta. Pero aquí sí, no me gusta. Entonces, bueno, aquí lo habilitas. Al cerrar, mantener la aplicación en ejecución, es decir, la cierras, y bueno, por ahí atrás está funcionando. Deshabilitar la aceleración de hardware, pues, de GPU. Bueno, esto es para, si quieres utilizar el GPU directamente que puede tener tu PC. Obviamente, si tú sabes que tienes un buen GPU, pues, adelante, ¿no? Por supuesto que lo habilitas para que trabaje sin ningún problema. Aquí en mi máquina Mac, de hecho, yo no lo tengo, pero en máquina Windows sí lo tengo, ¿ok? También es distinto casi todas las configuraciones que tengo aquí y allá. Luego viene aquí esta que dice activa la nueva experiencia de reunión. La remare de reuniones y llamadas se abrirán en ventanas independientes. Esta yo también siempre, esta sí la tengo habilitada en las dos computadoras porque se abre una ventana distinta y aquí tienes como tu configuración y a mí me permite a veces moverlo a un monitor secundario en donde yo puedo, pues, estar hablando, digamos, o voltear a ver cara a cara y en esta parte yo puedo seguir viendo el chat, sobre todo cuando trabajas así con equipos grandes, en mi caso, cuando das clases a grupos muy grandes. Esto es una herramienta que te sirve muchísimo, ¿vale? Y luego viene habilitar el registro para el diagnóstico de reuniones. Bueno, este yo nunca lo he habilitado en las dos, te mentiría, sí, exactamente. Creo que tiene que ver, como dice, habilitar el registro para el diagnóstico de reuniones, es decir, lo que está pasando, hablando, creo yo, que tiene que ver con el tema de algún error o algo así del software, pero nunca lo he habilitado, ni aquí, ni en otra máquina. Entonces, no hablo de lo que no sé y para qué digo mentiras, ¿no? Simplemente no lo he usado. Luego viene aquí el tema del idioma como configuración en general. Esto es algo importante. Yo aquí lo tengo en español y en la otra máquina lo tengo en inglés, ¿ok? Entonces, depende, depende de lo que estés usando para que puedas utilizar el idioma que quieras, ¿no? Si ves aquí, pues bueno, obviamente hay una gran cantidad y lo puedes cambiar sin ningún problema. El idioma del teclado reemplaza los métodos abreviados del teclado, o sea, por lo mismo también, para trabajar. Bueno, yo aquí, en este caso, lo tengo en inglés porque así está mi teclado y me es mucho más fácil, ¿no? Y luego puedes habilitar la revisión ortográfica. Yo aquí no lo tengo en mi Mac, pero sí lo tengo en máquina Windows, ¿ok? Otra vez, este sí es muy útil porque es como lo que pasa con Chrome. Simplemente agarras, lo habilitas y te vas a estar revisando que no cometas errores. Regularmente, pues si eres docente, pues obviamente te sirve muchísimo más, ¿no? Porque de repente no está padre ahí compartir información y que tenga la falta de ortografía, que se te puede ir, sí. Pero bueno, está esta herramienta para trabajar. Normalmente la configuración la guardas y la reinicias, ¿vale? Para que entre en funcionamiento. Y por último, tenemos el apartado de visualización. Aquí dice, para iniciarla, presiona la tecla Control y haz clic en el icono Tips, seleccionar Salir y vuelve a ver Trips. La verdad es que yo no lo he hecho. O sea, esta parte yo nunca lo he hecho de esta manera. Y aquí abajo, esto sí es importante, deshabilita las animaciones. Muchísima gente no tiene, pues a lo mejor, una computadora, pues, digamos, gama alta, ¿no? O gama media, a lo mejor. La verdad es que sobre todo ahorita en el tema de las clases, con todo lo que pasó, bueno, pues, no se tiene, a lo mejor, el equipo. O el equipo ya está un poco viejo y, pues, bueno, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Luego que se hace un poco lento, tonto, ¿no? La computadora. Entonces, las recomendaciones, yo recomiendo deshabilitar esto de las animaciones para que, pues, bueno, funcione de la mejor manera Microsoft Teams y no tengas tú que estar sufriendo un poco. Porque sí, tiene animaciones ahí bonitas de que se quita, desaparece, brinca algo, aparece cositas así. Pero obviamente eso siempre, siempre, siempre consume muchos recursos, ¿vale? Entonces, para que no tengas tú problemas y no te esté dando lata, entonces, pues, bueno, deshabilítalo y así, bueno, pues, ahora recursos, ¿vale? Y, bueno, esa es la configuración general y, pues, creo yo que al final he usado todas y las expliqué todas. Simplemente la que comenté que nunca he utilizado es esta. Habilitar el registro para el diagnóstico de reuniones. Esas se las debo, ¿vale? Y, bueno, vamos a seguir viendo las demás opciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!